Habrá cancha que aquí vengo No pregunten cuánto vale, solo denle pa' adelante Este cuadro ya está armado, lo difícil era estar y aquí estamos Por los malecones escucha mi nombre, ya jale la banda Y abre una bujada, no digo pavor, el rancho es privado Y las correntas bellas las traigo paseando Cierren los corpones y que nadie falla, que suene el norteño y retombe la banda Saquen los caballos que trajen España y bajen los reyes para echar la paseada Todo está arreglado y nadie se mete donde el jefe manda Pa' la gente saluditos, pa' mis padres mis respetos La unidad y la palabra son los que me tienen fin aquí en el ruedo Por los malecones escucha mi nombre, ya jale la banda Y abre una bujada, no digo pavor, el rancho es privado Y las correntas bellas las traigo paseando Cierren los corpones y que nadie falla, que suene el norteño y retombe la banda Saquen los caballos que trajen España y bajen los reyes para echar la paseada Todo está arreglado y nadie se mete donde el jefe manda Música 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 Música